No llega a bajar la alta un poco, Inés, el balón que se lo quiere a Inés y le saca rápido, vamos a ver, la pelota dentro del área para la jugadora número 17, chuta, tocó con el guante Sara, pero la pelota se fue fuera de la altura, no hay un rechace, vamos a ver si llega por ella Carla, el balón aéreo arriba, vamos a ver quién la baja, de momento no llega ningún golpeo, la pelota que sigue en segunda jugada, se va a ir fuera. Vuelta, próximo partido contra el Olímpico de León, empujonando por el balón la bóvedana y dice Agustín que será saque de banda a favor del Gijón finalmente, el balón al suelo, pelotazo de Vero Sánchez, la mete por dentro en la segunda jugada intentando el remate, gol, 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 gol. Gol de la bovedana, no sé si ha sido Mónica quien ha chutado, acabó marcando la bovedana en ese chute desde ahí, desde esa zona. El balón aéreo arriba, vamos a ver quién la baja, de momento no llega a ningún golpeo. La pelota que sigue en segunda jugada, se va a ir fuera, desde atrás lo intentó Paula. A favor del Gijón finalmente, el balón al suelo, pelotazo de Vero Sánchez, la mete por dentro, en la segunda jugada intentando el remate. Gol, 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 gol. La parte derecha donde se encuentra la jugadora a cuatro, Lucía, Lucía, ahí está Lucía con el balón, la quiere otra vez meter por dentro. De cara el pase, va a quedar muerto, gol, 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 gol. Carmen Martínez abriendo el balón, otra vez hacia la parte contraria, vamos a ver si consigue llegar hacia el remate, centro chute, sale Sara de la portería. No había que volver a sacar, no lo he visto muy bien, pero de nuevo será córner. Se activan las jugadoras de la dovedad para defender el córner, al primer palo, queda la pelota otra vez para una jugadora del equipo rival. El centro chute fácil para ver si llega, vamos a ver si llega, vamos a ver. Pero Sotillo, se le va al control, demasiado larga, ganando ya el área, va a centrar, rechace, Vicky, fuera el remate de la jugadora número uno. Se prepara para sacar el saque de esquina. Parece que va a ir al segundo palo, gol, 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 gol. Para que la gane otra vez el Gijón al suelo, la pelota con el pecho, vamos a ver qué es lo que ocurre en esta jugada. Vicky se va a medir a la jugadora rival, la pelota que fue al charco, la pelota fue al charco, última jornada de la primera vuelta. La derrota de la bovedana y la victoria del Gijón en este partido, Iziar, Iziar se da la vuelta al suelo. Gol, 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 gol. Se fue al suelo, Iziar, el tanto del Gijón de fútbol femenino. No sé si fue la 14 otra vez Sara Treviño o quién fue la autora del tanto, pero finalmente a portería vacía casi ya encontró el remate a la media vuelta. Marca el tercero, pone la sentencia en el marcador el equipo Asturias.